Uno de los principales enfoques de la Fundación es otorgar un servicio de excelencia para los beneficiados. Es por eso que trabajan para tener todas las herramientas necesarias, como también el personal capacitado. El trabajo realizado está disponible para toda la población, pero las familias de mayor vulnerabilidad tienen prioridad. Sin embargo, cuentan con cupos disponibles para jardines, por lo que invitan a la comunidad a informarse. Este año se ha podido ya concretar y materializar un proyecto de mejoramiento de infraestructura de nueve de los doce jardines que tenemos en la región. Ya tenemos dos jardines que están funcionando en espacios distintos porque los establecimientos originales van a ser intervenidos. Esperamos ya el próximo año que esos jardines retornen a su lugar y de esa manera y progresivamente cumpliendo la meta de tener todos nuestros establecimientos con las normas y los estándares que se merecen todos los niños y las niñas en la región. La fundación cuenta con salas cunas, pero por el momento están sin cupos. Sin embargo, ya tienen estipulado ampliar algunos jardines para abarcar la alta demanda.